... ...pues regresamos y entramos en la recta final del programa de hoy... ...del Club del Verano, ya saben todos ustedes que regresaremos mañana a partir de las 11... ...pero, queda la guinda de este pastel... ...señora Post, estoy nervioso... ...usted no, ¿no? Bueno, ahí... ¿Un poquito? Un poquito ¿Se sigue poniendo nerviosa? Sí ¿Más en el escenario o en televisión? En el escenario ¿Con todo el público? Sí Pero es que ahora mismo no pueden estar viendo el triple o el cuatriple de público Pero el secreto es que yo no los veo a ellos Igual que me pasa a mí Yo nada más que pensar lo que ustedes hacen en el escenario... ...me da miedo cénico No ¿Seguro? Luego se pasa Hay que echarle valor ¿Qué día vais a estar en Sanlúcar? El 12 y el 13 ¿En el teatro? Teatro municipal De allí, de Sanlúcar De Sanlúcar ¿A qué hora? Pues... 9 y media 9 y media ¿Tenéis ganas? Hombre, siempre hay ganas Siempre hay ganas de ponerse delante de un público Y cuando el aplauso es increíble, más ganas todavía Bueno, ¿qué nos vais a hacer? Pues el tema principal de esta obra Pero no te puedo desvelar más No, no, no me desvelen más Ni yo te iba a preguntar Pero ya la bestia ya no es tan bella como estaba sentado en el sofá Sigue siendo bella la bestia también ¿Tú crees? Sí Porque la belleza está en el interior Claro Pues nos quedamos con uno de los temas que interpretan Este... ¿Cómo os llamáis? La barbarie, ¿verdad? La barbarie La barbarie Teatro musical Teatro musical Llega el teatro musical de la bella y la bestia Hasta el Club del Verano Si oí una canción Que hace suspirar Y habla el corazón De una sensación Grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Tiemblan de emoción Bella y bestia son No igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes acertar Tu elección final Debes aprender Debes aprender Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad No hay mayor verdad La belleza está En el interior Nace una ilusión Nace una ilusión Tiemblan de emoción Nace una ilusión Nace una ilusión Nace una ilusión Bueno, madre mía, si yo lo llego a saber... Vente por aquí, señora Post, veniros por aquí conmigo, eso es. Si yo lo llego a saber, os dejo las dos horas del programa para vosotros, que hubieseis hecho aquí la mitad del musical. Oye, enhorabuena. Enhorabuena por todo. Enhorabuena por tu voz, señora Post. ¡Qué maravilla! ¿Qué? ¡Ah! Vale, es verdad. Si no, no se os oye. Vamos a recordar... Me da usted un poco de susto, lo tengo que decir. Bella, tú porque estás acostumbrada a tenerlo cerquita, pero impresiona un poco. Vamos a recordar la fecha de cuándo, a qué hora y dónde vais a estar representando el musical de La Bella y la Bestia. 12 y 13 de agosto, Sanlúcar de Barrameda a las 9 y media. Entradas en gilón.com y en el Corte Inglés. Se ha vuelto bestia, pero bestia de verdad, ¿eh? Pues ya está, ya está, no me digas más nada, que te veo la cara. Bella, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Enhorabuena. Bestia, muchas gracias también. Señora Post, enhorabuena. Muchas gracias. La Bella y la Bestia, como pueden comprobar, llega hasta la vecina localidad de Sanlúcar de Barrameda. Y ustedes tienen que acompañarnos mañana a partir de las 11. Ya saben que tienen una cita con el Club del Verano. Y mientras tanto, se dan un chapuzón en la playa y además sean felices. Hasta mañana. Tú me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar. Otra vez que has llorado sin consuelo, que no encuentras la razón. Pero yo te digo lo viejo pasó. No, cariño, lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola. Se alegra en un par de olas y le dice a la amapola que espera su cariño.